Hola amigos, en este video contestamos las páginas 144 hasta las 145 de matemáticas segundo grado. Te invito a que veas toda la información y compartas este video a aquellas personas que lo necesiten. Del mismo modo te invito a que te suscribas y me regales el like. En la página 144 de tu libro te dice recolección de datos. Así es que vamos a seguir con la actividad de realizar la encuesta a diferentes personas. Vas a trabajar en equipo y si te lo dejan de tarea, haz equipo con tus familiares. Decida la forma en que tú vas a aplicar tu encuesta. Porque tal vez tú quieras realizar la encuesta tú mismo a cada persona y tal vez tú decidas mejor realizar la encuesta de manera separada. O bien dejarle la encuesta a cada uno para que responda de manera solo. Así es que piensa cómo tú quieres realizar la encuesta. Después de que tomaste la decisión, te basas en el punto número 2, que es prepara la encuesta. Vas a necesitar tres formatos en hojas separadas. ¿Cuál es el formato que vas a seguir? Sería este. Copiarías este formato tres veces porque recuerda que vas a hacer tres encuestas a tres diferentes personas. Puedes copiarlo en tu cuaderno y hacerlo tres veces. O bien, puedes tú realizar unas copias en la papelería. En mi caso, yo voy a realizar mi encuesta de manera personal porque decidí que era mejor llevar el control para que no se me pierdan las hojas. Y voy a sacar tres copias de la papelería para realizar mi encuesta. Así es que pasaríamos al punto número 3. Vas a aplicar la encuesta en las tres personas que tú decidas. Y vas a traer los datos a tu salón o bien llevarlos a tu casa para seguir resolviendo si es que te lo dejaron de tarea. Así es que yo realicé la primera encuesta y fui llenando los datos. Y le puse aquí que era el encuestado número 1, el nombre de la escuela, la localidad, el tema que es de salud y también puse la fecha. Así es que luego me pasé a las preguntas en donde la primera es ¿Qué es? Si es un hombre o una mujer al que estoy encuestando. En este caso, es un hombre y le puse que sí. También pude haberle puesto una palomita o una X indicando que era un hombre. Después me pasé a la pregunta número 2. ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio o practicas deporte? Se lo pregunté a mi encuestado. Y él me respondió que hacía cinco veces ejercicio durante la semana. Después me fui con otra persona y le realicé la encuesta número 2. Le coloqué el número, volví a llenar la escuela, localidad y el tema, así como la fecha. No olvides hacerlo tú. Y luego me dijo que era mujer, así es que coloqué ahora una X. Me fui a la pregunta número 2. ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio o practicas un deporte? Y esta persona me dijo que hacía siete veces a la semana ejercicio. Prácticamente todos los días hace ejercicio. Luego me fui con la tercera persona que encuesté. Le puse aquí el número 3. Entonces le pregunté su escuela, localidad y el tema que es salud y también coloqué la fecha. Del mismo modo le pregunté el sexo y me dijo que era mujer. Lo coloqué así. Después como pregunta número 2, puse ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio o practicas un deporte? Y ella me respondió que dos veces a la semana ella practicaba un deporte. Así es que listo, acabé mi encuesta a las tres personas. Ahora voy a contestar la siguiente pregunta, esta de color azul. ¿Para qué es útil tener un formato de encuesta por persona? Analiza y piensa y escribe tu respuesta. En mi caso yo pongo como respuesta es que sirve esto de tener un formato porque realizas la misma encuesta a todas las personas. Se pueden hacer también las encuestas al mismo tiempo porque si le sacas copia y se las repartes a las personas, puedes encuestar al mismo tiempo. También sirve porque solo dando las encuestas a cada participante, pasas los datos que al pasarlos son más fáciles porque no te van a responder cosas diferentes en el sentido de que no vas a preguntar cosas diferentes. Y la forma de clasificarlos también es más fácil. Entonces esa sería mi respuesta. Un paso más. En tu cuaderno te dice que dibujes una tabla en la que sirva esta tabla que vas a hacer para organizar todos los datos que van a obtener con la aplicación de la encuesta. Así es que yo hice esta tabla. Decidí ponerle a mi tabla lo que es la fecha, el número de encuestados, la escuela que participó, la localidad y las respuestas de la pregunta o de las preguntas. Así fue como yo hice mi tabla. Del mismo modo, tú tienes que hacer tu tabla. Piensa que puedes colocarle a la tabla como columna para que realices esta actividad. Luego yo me traje mis tres encuestas y coloqué los datos que me salieron en mi tabla. Si te das cuenta, yo realicé la encuesta el 3 de mayo a las tres gentes. Mira, 3 de mayo, 3 de mayo y 3 de mayo. Así es que puse aquí mis respuestas. Luego le puse el número de encuestado. En 1, 2 y 3. Y coloqué aquí. ¿Qué escuela participaron? En la revolución, revolución y revolución y la escribí aquí. ¿Qué localidad es? Resulta que todos se encuentran en Tijuana. Tijuana y Tijuana. Y coloqué aquí mi respuesta. Y después coloqué las respuestas de la pregunta número 2. Aquí me dieron la opción B, la coloqué aquí. Opción C, coloqué aquí. Y opción A. Así lo acomodé de acuerdo a mis datos. Recuerda que tus respuestas van a ser bien diferentes. Porque las respuestas que te den a ti tus encuestados van a ser diferentes. Por lo tanto, tu tabla va a cambiar. O sea, pasándonos a la página 145, te dice punto número 3 o 3 circulito, ¿no? Te preguntan, ¿qué hacemos con los datos? Ahora, ¿qué hacemos con los datos que obtuvimos de la encuesta? Así es que en este punto número 1 te dicen que usa las 3 hojas de las encuestas que aplicaste y escribe las respuestas obtenidas en la siguiente tabla. Es decir, que vamos a pasar la información que obtuviste a esta tabla. Si te das cuenta, esta tabla tiene 3 columnas. La primera columna dice número de encuestados. La segunda columna está hablando sobre el sexo de los encuestados. Y la tercera columna te está preguntando cuántas veces a la semana hace ejercicio o deporte, de acuerdo a la pregunta que se les hizo. Así es que me traigo mis 3 encuestas y tú tienes que responder y tener a la mano tus encuestas para poder llenar esta tabla. Así es que número de encuestados, observo que son 1, 2 y 3. Colocaría el primero, aquí 1. Me preguntan el sexo y si te das cuenta, aquí me dijeron que era un hombre, por eso escribí hombre. Y cuántas veces a la semana hace ejercicio. Este me dijo que 5 veces, por eso coloqué aquí. Número de encuestados, número 2, que sería este. Coloco que es una mujer que hace 7 veces a la semana ejercicio y lo coloco aquí. Ahora me voy a la tercera encuesta. Así es que pongo número de encuestados, es el número 3, que me lo dice aquí. Me dice que es una mujer, lo coloco acá, y que hace ejercicio dos veces. Por eso pongo esta respuesta. Listo, ya quedó esta tabla. Ahora, en el punto número 2, te dice que trabajen en equipo y si te lo dejan de tarea, haz equipo con tu familiar, tu mamá, tu hermano, tu papá, algún primo. Reúnan las tablas de todos los equipos y completen. Aquí, esta actividad, vas a pedirle ayuda a algún familiar para que ellos también realicen las encuestas y tengas varias encuestas para poder llenar esta tabla. Es decir, tal vez le pidas ayuda a algún primo y le dices a tu primo que, si de favor, puede encuestar a tres gentes con la encuesta que tú realizaste. Y tal vez le pidas ayuda también a alguna prima para que realice también tres encuestas. Luego, regresas con todas las encuestas y vas a llenar esta tabla. Aquí te dice que esta tabla se llama veces a la semana que hacen ejercicio o un deporte. Está formada por dos columnas, opciones y total. Así es que te traes todas las encuestas que hayas recolectado del equipo que formaste y vas a contestar. La primera que ves aquí te dice el número de personas por sexo. Vas a fijarte cuántos hombres participaron y cuántas mujeres participaron de cada una de las encuestas. En mi caso participaron seis hombres y seis mujeres. Si tú sumas seis más seis, en total participaron doce niños en mi encuesta. Del mismo modo, tú tendrías que llenar algo así de acuerdo a tus participantes de tu encuesta. Y luego, si te das cuenta, aquí fui llenando de acuerdo a las respuestas que me dieron como inciso A, me dieron solamente una persona, en el inciso B me dieron la respuesta cuatro gentes, el inciso C, cinco gentes me dieron esta respuesta y otros dos personas. Así tú vas a colocar, vas a contabilizar cuántas personas te dieron en el inciso A, cuántas en el A, en el B, C y en otros. Y llenas tu tabla. Si te das cuenta y sumas todos estos, uno más cuatro más cinco más dos, te da dos encuestas, que son los niños que participaron. Ahora, vamos a responder la pregunta color azul. ¿Para qué sirvieron las tablas con las que se dieron las respuestas de cada pregunta? Analizando, yo respondo que para conocer las respuestas de manera que detallada de la encuesta que se realizó de manera más sencilla. Para eso sirvieron las tablas que llenamos, para que viéramos las respuestas de manera más detallada y fácil de comprender. Ahora, nos vamos a un paso más. Te dice que completes la siguiente tabla con los datos del equipo. Nuevamente, te traes todas las encuestas y vas a llenar la tabla. Nos vamos a llevar o a traer esta tablita que llenamos anteriormente porque nos va a servir para esta tabla. Y traemos esta tabla por si la necesitamos. Así es que, ¿cómo quedaría el llenado de la tabla? Si te das cuenta, aquí te dice veces a la semana que hacen ejercicio. Te dan la opción ninguna, pero si te das cuenta, en tu encuesta original no hay ninguna pregunta o ninguna respuesta que diga ninguna. Por lo que se entiende que ninguna entra en la categoría de otros. Ninguna también viene siendo otros. Menos de 3 que entraría en la categoría del inciso A. 3 que entraría no entraría en ninguna categoría porque no hay ninguna respuesta que me diga 3. y más de 3 podría ser la opción B y C. Así es que, ¿cómo quedaría la tabla? Otros que viene siendo ninguna pues aquí me dice que son 2 lo que coloco aquí. Menos de 3 sería la opción A por lo que de acuerdo a mis datos tengo 1 que sería este. 3 como no hay ninguna respuesta que me diga 3 como tal es 0 y más de 3 ¿cuál sería? La opción B y la opción C es decir 5 más 4 o 4 más 5 que es igual a 9 así quedaría mi tabla si tú sumas 2 más 1 que es este más 0 más 9 son 12 encuestas que es lo mismo que las 12 encuestas que están aquí por lo que es correcta mi llenado de la tabla. Bien amigos esto sería todo en este video espero que te haya servido la información si es así te invito a que te suscribas compartas este video a las personas que lo necesiten y me regales el like no olvides darle click en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito bye bye